Y sobre este tema, autoridades policiales indicaron que pedirán un informe sobre la supuesta liberación de uno de los oficiales quien prestaba su arma de fuego a internos de Palmazola para asaltar. El pasado mes de febrero, la policía logró desarticular una banda de atracadores conformada por un reo del penal de Palmazola, un civil y dos uniformados Verde Olivo, quienes eran los escoltas de este recluso. Los mismos le daban luz verde al interno y le entregaban sus armas de fuego para asaltar a ciudadanos. Uno de estos efectivos policiales, quien fue enviado con detención preventiva a Palmazola, fue identificado como Erick Melgar, quien meses después habría sido liberado y ahora se encontraría nuevamente vistiendo el uniforme de la policía. El comandante departamental se refirió a esta situación. Yo puedo hablar del proceso interno, pero más allá de otra institución, con respeto, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, ellos tienen sus competencias y son ellos los que tienen que responder a tu pregunta. Pero a lo que concierne internamente, hoy mismo voy a pedir los informes respectivos para ver cuál fue la situación del mencionado ex miembro de la institución para también dar una respuesta correcta. Eso es lo que puedo decirte respecto al caso que preguntaba. Una vez un miembro de la institución tiene sentencia, no tiene ningún derecho a ser reincorporada a la institución. El director de la FES indicó que la Unidad contra el Crimen realizó su trabajo encarcelando a estas personas y se pedirán informes a las autoridades respectivas para saber el estado del proceso penal y disciplinario de este policía. Nosotros, como Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, procedimos con la detención de dos uniformados que revistaban en Palmazolas. Estos dos ciudadanos bolivianos y policías fueron legalmente detenidos en Palmazolas juntamente con el delincuente de apellido Pichón, alias Pichón, Medina. Si él viste un informe o no, es una responsabilidad de la DDP y del Comando Departamental, más no de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. De cualquier forma, hoy me pondré al corriente para averiguar sobre este caso. Sin embargo, el último informe que elaboramos ya estamos a las resultas de un juicio. Estamos por irnos a juicio ya en este caso y estamos con investigación concluida. Recordemos que esta banda delictiva fue desbaratada luego de perpetrar los asaltos del 31 de diciembre y el 7 de febrero. En ambos casos, las víctimas, dueñas de vehículos, fueron maniatadas y echadas al maletero, mientras que los antisociales en sus motorizados realizaban otros asaltos.